hola exponeses bienvenidos al canal de la exponesa minasan konnichiwa la exponesa no chandere yo cosa que es el primer vídeo patrocinado en mi canal de verdad muchas gracias de hecho me habían pedido algunas organizaciones empresas que hiciera un vídeo para ellas pero nunca había aceptado y porque esta vez sí porque creo que este vídeo o sea la aplicación que voy a presentar hoy va a ser realmente útil para muchos de vosotros es por eso resulta que muchos de vosotros me habéis preguntado tantas veces oye está aprendiendo japonés me recomiendas algo yo quiero aprender japonés pero en mi ciudad no hay oportunidad etcétera 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 así que en el vídeo de hoy os voy a presentar una aplicación para aprender idiomas extranjeros qué qué es esto la aplicación se llama hi native y es una aplicación totalmente gratuita para su uso básico también hay una versión premium premium la que incluye algunas características adicionales es un servicio enfocado en aquellas personas que están comenzando a aprender un idioma o bien quieren aprender más sobre alguna cultura high native admite preguntas en más de 110 idiomas que guay no 110 son muchos puedes obtener respuestas a tus preguntas de hablantes nativos que es muy importante del idioma que estás aprendiendo puedes descargar en ios y android también puedes usar desde tu navegación o show también es que he dicho también muchas veces no también pero bueno puedes registrarte a través de tu email twitter o facebook puedes subir un audio para obtener comentarios acerca de tu pronunciación e incluso obtener audio respuestas de hablantes nativos que es importante no por ejemplo vosotros aprendéis japonés en vuestro país verdad entonces en esos casos es un poco difícil aprender cómo se pronuncia una palabra otra palabra así que eso para mejorar la pronunciación esta aplicación va a ser súper útil entonces ahora voy a probar la aplicación con vosotras aunque vamos a empezar perdona es que yo tengo muchas notificaciones por aquí pues aquí está la aplicación de high native entonces voy a iniciar con twitter bueno la exponesa ok voy a cambiar el nombre de usuario no shawri no shawri chan o que shawri chan siguiente escoger tu idioma nativo no japonés bueno aquí j japonés el nivel fluido pues sí obviamente no fluido escoger idiomas de interés pues vale entonces español se puede elegir país entonces por ejemplo me interesa el español de chile entonces voy a elegir español chile pues mi nivel de español de chile principiante o no sé bueno principiante intermedio o intermedio o intermedio es que el español de chile es otra cosa no entonces intermedio bueno entonces voy a añadir idioma de interés como por ejemplo español de méxico es que español de méxico todavía no me siento tan cómoda hablando con los mexicanos entonces también intermedio y esta siguiente registrarse es que existe nuestro aunque como se usan o siguiente o que hay siguientes como se dice jalo en japonés esta es una pregunta de prueba la respuesta no será publicada aunque responde aquí como se dice jalo en el japonés con ni te va con ni te va y la pronunciación como con ni te va ok bien siguiente para preguntar es muy sencillo pues sí siguiente el grado y seis en spanish el api te amo ok ya 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 u que como se dice no para preguntar cómo se dice algo ajá por ejemplo como se dice hola qué tal qué tal en español de chile o qué publicar ok cómo se dice hola qué tal en español chile muy bien no ok y notificaciones si me llega alguna como respuesta me sale aquí no bueno por el horario yo creo que tardará un poco es que en chile ahora no sé son las seis más o menos como suena escribe una palabra una oración como suena esto o sea aquí yo puedo preguntar por ejemplo si poeón o algo así como suena esto no sé después muéstrame algunos ejemplos a yo quiero hacer esta pregunta esta pregunta es acerca del español de chile por favor muéstrame algunas oraciones de ejemplo utilizado chucha chucha a noche chano chucha es que yo quiero aprender a usar esta expresión más que la chucha o algo así no pero bueno más ejemplos un publicar por ejemplo no voy a preguntar muchas cosas se han completado atrás mira aquí se ve muchas preguntas a otras personas también no la cuenta por favor cómo suena esto por ejemplo voy a escuchar este la cuenta por favor la cuenta por favor hay que mona eres y que más más preguntas qué significa esto cuál es la diferencia entre esto y esto pregunta libre y que se puede preguntar muchísimas cosas bueno dale le me gusta a la respuesta que te hayan sido útiles ah pues vale tiene esa función también pues muy bien hola de nuevo chicos pues aquí estamos de nuevo con la aplicación de hi native y ya han pasado más de 24 horas desde que pregunté algunas cosas en esta página en total hice cuatro preguntas y la verdad es que me han contestado muchísimas personas así que vamos a ver las respuestas hice cuatro preguntas la primera es cuál es la diferencia entre bastante amable y muy amable y la segunda cómo está ahí cómo suena esto pues con el audio no y después podrías mostrarme algunos ejemplos utilizando chucha bueno chucha es un modismo chileno y yo no sé cómo usarlo así que pregunté y para la última cómo se dice hola qué tal en español de chile vale vale entonces vamos a ver la primera pregunta tiene nueve respuestas por ejemplo me han contestado ambos tienen casi el mismo significado sólo unas pequeñas diferencias 1 bastante es más fuerte que muy 2 muy amable es la forma más natural y común de escucharlo muy bien gracias y esta respuesta tiene tres likes y después me ha dicho fish 96 bastante amable lo puedes usar cuando hablas en tercera persona como es bastante amable no y muy amable cuando estás en una conversación uno con uno en plan eres muy amable entonces no se puede decir o sea no suena tan natural eres bastante amable no sé algo así no es que después puedo preguntar de nuevo a esta persona algo más como detalle no pero bueno ahora no lo voy a preguntar como prácticamente ambas son sinónimos quizás bastante es más que muy es decir más fuerte no pero ambas denotan que es algo en demasía algo así no es que me han contestado muchas personas y después me reconocieron dos respuestas a saludos de esta es por el espacio y una persona me enseñó cómo pronunciar esto o no no sé es una explicación y medio con la aplicación y me encuentro con la ponencia a salud argentina saluda argentina no tiene nada que ver con la pregunta pero bueno y la segunda pregunté cómo está ahí cómo suena esto cómo está ahí me han dicho o sea suena poco natural sí entiendo que lo dijiste de manera informal al decirlo con y y no con ese en el final pero para que suene natural debes omitir el sonido de la s que está en el medio de la palabra estás entonces como 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 está ahí no como está ahí para que suene con acento chileno pues vale muchas gracias y así pues me ayudan muchas personas después esta pregunta también tiene 10 respuestas mira así no me han contestado muchas personas y para esta pregunta también me han contestado como otras personas sí como buena como 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 estamos como estamos como estamos hola como como estáis es que yo no me sale buena como estamos algo así hola como estáis bueno más o menos pues eso la verdad es que sólo he esperado un día un poco más de un día no un poco más de 24 horas y me han contestado tantísimas personas entonces he aprendido mucho de verdad os recomiendo muchísimo esta aplicación porque seguro que os va a ayudar mucho os van a ayudar muchas personas de esta aplicación de verdad si estás aprendiendo japonés o cualquier idioma pues te va a servir muchísimo en fin hasta aquí es el vídeo de hoy si tenéis alguna duda me dejáis comentarios aquí abajo o me enviáis mensajes a mi página de facebook a mi instagram a mi twitter o donde queráis y si te ha gustado el vídeo dale a like y suscríbete por favor que es gratis eh os dejo los enlaces para descargar la aplicación en la descripción así que ahora ya a descargarla si o si te va kiyomuichirichi oskare sama de esta nos vemos en el próximo vídeo chao chao bye bye chau